Tengo listo el equipaje Yo le soy fiel Llegué y volaré Contigo yo me iré Lejos de aquí Al hogar que preparaste para mí Y volaré Contigo yo me iré Lejos de aquí Al hogar que preparaste para mí Yo guardo en mi memoria Tu promesa de volver El pasado será historia Cuando vuelvas otra vez Tu me ofreces nueva vida Y un dichoso porvenir Donde el pasado se olvida Y el presente es muy feliz Y volaré Y volaré Contigo yo me iré Lejos de aquí Al hogar que preparaste para mí Y volaré Y volaré Contigo yo me iré Lejos de aquí Al hogar que preparaste para mí Si la muerte me sorprende Si la muerte me sorprende Solo quiero agradecerte Solo quiero agradecerte Que me guardes para ti Si la muerte me sorprende Y volaré